¿Media o una? ¿Una? ¿Dónde están las bailarines? A ver, las bailarines lo ven. A ver, eso. Bien, ahí, bien. El bailero vale completo, che. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a la animación. Bueno, como se ve que están en el clima de fiesta, estamos saliendo todos de nuevo a la calle, ya estamos esperando que venga el calor también, porque ya hemos tenido demasiado frío, ¿no? ¿Ya hemos tenido demasiado frío? Ya está el frío. Vamos por el calor. Y el calor nos trae un ritmo bastante particular aquí. Es el ritmo de Chayas. No sé si saben lo que es. Harina. Huequitota. La caja de hidaleras. Los chayeros. Yo recién vengo llenando. Pregunto y quiero saber que hoy ya no te voy y deja de llorar. Yo ya no te voy y deja de llorar. A todas horas del día, mi bien te tengo presente, suspiro cuando no vienes, lloro cuando estás ausente. ¡Vamos! 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 Cochero de plaza, señores, no tengo por qué negar, ando hoy con alguno vino y se le ha dado mucha llave, ando hoy con alguno vino y se le ha dado mucha llave. Viejo el caballo y el cuello, señores, no llené a tu mar, ya alcanzaron las tristezas contigo este carnaval, ya alcanzaron las tristezas contigo este carnaval. No viento pasto el caballo, no como quiere cantar, y era lluvia de chinesas contigo este carnaval, ya alcanzaron las tristezas contigo este carnaval. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Chao campeón! ¿Nombre? ¿Cómo es el nombre? Perro Nazario, para toda la gente, le mando un abrazo grande. ¿El grupo? Somos artistas del municipio, del staff de Cultura Municipal. Ahí está. ¿Y el guitarrista? ¿Nombre? No estamos, muchas gracias. ¿El bombo? Vamos a tener una chacarera, a ver si se pueden cantar, bailar, hacer palmas. ¿Campeón? Este... ¡Los vemos! ¡Suerte! Les queremos agradecer. ¡La buena onda!